¡Wow! ¡Qué gusto tenerlos acá! ¡Qué honor! Presentar a esta fabulosa artista que ya en Londres hicieron su lanzamiento y está sonando en 11 emisoras en Londres. ¡Wow! En realidad es una fantasía tenerlos a todos ustedes acá. Me encanta. Así que, señoras y señores, una estrella nace en la reina. A star is born en la reina. Y ella es Penélope Robin. Penélope, bienvenida al canal Boxmove, una rockera radicada ya hace un año acá en Bogotá. Sí, sí, gracias. Yo nací en Miami, pero hace ya un año aquí en Bogotá. Ya me siento muy rola. Estaba aprendiendo el español. Entonces, sí. Estabas viviendo en Miami y obviamente mucha influencia latina también allá. Y obviamente vienes de padres de, digamos, de influencia artística. ¿Cómo fue esa niñez tuya ahí? Pues mi papá es productor musical y desde muy pequeña todos los días yo vivía a mi papá con muchos artistas y pues molestar a mi papá todos los días diciendo como yo quiero hacer una canción, por favor, pero él no me hacía caso y me di cuenta que yo necesitaba como mostrarle eso que yo quería hacer de verdad. Entonces, nada, empecé a escribir letras y melodías y se les llevó a mi papá todos los días y por fin él estaba como, bueno, vamos, escribimos una canción. Escribimos mi primera canción, Mi Pequeño Corazón, y fue sobre mi perrito y pues empezó a hacer shows en vivo y empezó a amar música. Música fue mi vida y ahora es mi vida, mi vida y mi vida. Bueno, te estuve por ahí taggeando y mirando cosas en Facebook. Arrancas muy chica y obviamente con un evento muy importante también con artistas urbanos, con Karol G, ¿cómo fue la experiencia ya de estar en escenarios de ese tipo? Uy, no, eso fue maravilloso porque pues ella es una mujer, mujer, ella trabaja muy dura y pues, no, ella es una tesa y obviamente yo estaba muy nerviosa porque yo estaba en el lado de Karol G como, ¿qué hace? ¿qué me voy a hacer? No, pero ella fue lo más, un amor, en serio, un amor y ella es una mujer, mujer y ella trabaja muy dura para que los sueños se hagan realidad. Claro que sí. Bueno, estaba mirando ahora con ese sencillo que vienes que es Animal, una fusión de pop, de rock, pero obviamente ahí hay una base urbana de fondo, de beat. Sí, ¿cómo te sentiste? Y eso ya lo produciste obviamente aquí en Colombia. Sí, 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 pues Animal fue, yo escribí Animal en mi guitarra y después se lo llevó a mi papá y yo estaba como, yo quiero algo, Karol G mezclado con Avril Lavigne, mezclado con Steve Lacey. Sí, y él estaba como, ok, y pues obviamente él hizo un teso y él ha sido producción de Animal y fue increíble y ahora Animal es Animal y yo amo esa canción. Sí, tiene un mood súper interesante, o sea, para la gente que le gusta el rock y obviamente para toda la parte urbana y todo eso que está presentándote. Influencias, ¿qué influencias obviamente tienes? Tú todas las discografías de tu padre, como productor, toda la gente que arregla, la gente que te empezó a influenciar como artista y de rock, obviamente porque tu influencia de rock es fuerte. Sí, obviamente, pues primero obviamente mis papás, ellos son maravillosos, pero todas las artistas, Bruno Mars, Avril Lavigne, Machine Gun, Kelly, Karol G, todas las personas que trabajan muy dura para que pues ellos puedan hacer, que hacen feliz, ¿me entiendes? Entonces, pues yo creo que todos los artistas, pero Bruno Mars y Karol G, Machine Gun, Kelly, ¡cha! Te encanta. Bueno, hoy te vamos a tener en show, interesantísimo mirarte puesta en escena, el público, ¿qué va a mirar? Y obviamente vamos a poder grabar escenas de tu puesta en vivo ahí. Sí, pues obviamente yo soy un poco nerviosa, pero sí voy a cantar todas mis nuevas canciones que nadie escucharon, ustedes van a tener un sneak peek, un sneak peek. Bueno, de todos modos un saludo para Voxmove y obviamente el público, redes sociales y tus plataformas, donde puedes escuchar tu música y obviamente montar tu playlist y que la gente pueda escuchar tu música. Bueno, saludos para Voxmove y también Vajonami Spotify, Vajonami YouTube a ver el video de Animal, Penelope Robin, Vajonami redes sociales de H.E. Penny Ramen. Nos vemos allá. ¡Alina! ¡Alina! ¡Suscríbete al canal!